Cuba Información En 1981 era detenido, después encarcelado, Oscar López Rivera en Estados Unidos y hace muy pocos días era liberado después de una decisión, una de las últimas decisiones del expresidente de Estados Unidos, Barack Obama. El Mandela latinoamericano, el preso político más antiguo del mundo, se encontraba en una de las cárceles de Estados Unidos. Recordemos que ha pasado 36 años en prisión, por cierto, 12 de los cuales estuvo en aislamiento total y se dice pronto, 12 años. Recordemos que Oscar López Rivera, independentista puertorriqueño, fue veterano en la guerra de Vietnam. Desde luego de Vietnam, donde defendió la bandera de Estados Unidos, vino con unas impresiones sobre el papel de Estados Unidos en el mundo absolutamente contrarias a las que pretendía el poder imperial transmitir a sus marines, a sus soldados, vino absolutamente arrepentido de aquella experiencia y se convirtió, desde luego, en un militante y un luchador por la independencia de Puerto Rico. Y contra todo pronóstico, o contra todo pronóstico de sus carceleros, 36 años después ha salido de la cárcel, también como un militante de la lucha por la independencia de Puerto Rico. Así era reconocido y así reconocía él también el papel amigo de gobiernos como el de Cuba, el de Venezuela, al que daba su apoyo absoluto, apoyo a Nicolás Maduro, en esta lucha increíble que tiene Venezuela contra los poderes imperiales y contra la derecha. Y bueno, vamos a conversar sobre este asunto, dando la bienvenida a nuestra compañera Ivana Belén Ruiz, que ha estado por tierras colombianas durante todos estos meses y también por su patria, por Uruguay, le damos la más cálida bienvenida. Ivana, te hemos echado mucho de menos en estos meses. Yo a vosotros también, muchísimas gracias, es siempre un honor volver. Bueno, pues en este caso nos encontramos ante una figura como es Óscar López, que como él mismo mencionaba, sale de prisión con 74 años, pero de los cuales solo vivió 39 de toda su vida. Es decir, ha estado estos 36 años que estuvo en prisión, no se le puede considerar propiamente vida. Es decir, estuvo, como bien comentaste tú, 12 años en aislamiento absoluto, con todas las consecuencias psicológicas y físicas que esto trae consigo, que aún así se tiene que destacar que la presencia física de él cuando sale de prisión sigue en columna, igual que su moral. Es decir, él mismo se destaca una gran vivacidad en todos sus movimientos. Es decir, está ansioso por volver al activismo. Una cosa que demuestra la fortaleza anímica de esta persona que ha pasado, sobre todo, 36 años en prisión. Que se dice pronto, que yo todavía no soy ni siquiera consciente de lo que significa este tiempo, porque no los tengo, pero quiero decir lo que puede significar eso para una persona, pero aún así la firmeza en los ideales es lo que le ha hecho mantenerse en su postura y volver con esas ansias a la militancia. Y yo creo que hay dos cosas que son fundamentales de tener en cuenta en este caso. Por un lado, el hecho de que él va a prisión por una lucha anticolonial y una lucha anticolonial que lamentablemente, después de todos estos 36 años, sigue estando presente. Es decir, Puerto Rico no ha conseguido liberarse, pero el movimiento sigue estando presente en toda la isla. Y es muy importante, sobre todo, que él sirve de bandera, sirve de ejemplo y va a seguir participando en ello. Y sobre todo con el apoyo que está teniendo regional Puerto Rico, algo que él mismo ha destacado, tiene el apoyo de Venezuela, tiene el apoyo de Cuba y de unos tantos otros países de América Latina. Y luego, otra segunda cosa que me parece muy importante destacar es el hecho de que no podemos perder de vista que él sale de prisión por un indulto presidencial. No sale porque se haya reconocido que su causa era justa. Es decir, la estructura jurídica de Estados Unidos, que fue el país que lo mantuvo en prisión durante 36 años bajo estas condiciones, no ha reconocido verdaderamente cuál fue la causa por la cual él fue a prisión. Y creo que esto es una de las cosas por las que muestra que la lucha ha de seguir adelante y él es un ejemplo para que todos tengamos presente de que vale la pena seguir luchando, pase lo que pase. En prisión. Pasó un tiempo, varios años, compartiendo conversación, compartiendo convivencia en prisión con uno de los cinco héroes cubanos que estuvieron presos durante casi 16 años en cárcel en Estados Unidos, con Fernando González Llort, quien es hoy el presidente del ICAP, del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, con quien tenemos una estrecha relación. Y desde luego, bueno, pues él recuerda, Óscar López Rivera, como los mejores años que pasó en prisión, aquellos años en que conversaba tanto con este cubano heroico, Fernando González. Buenas noches, Lázaro. Muy buenas noches a todas las amigas y amigos que están con nosotros. Pues efectivamente, estamos hablando de un héroe, uno de los héroes que produce la lucha por la verdadera independencia, en este caso de Puerto Rico, la descolonización de esa bella isla boricua. Esos años que compartió cuatro exactamente con ese héroe cubano, Fernando González Llort, él lo califica como los mejores años de su vida en prisión. Y relata algo muy curioso y muy realmente entrañable, conmovedor, pudiéramos decir. Y es que Fernando le ayudó a construir un radio en la prisión, un radio, bueno, a través de otro, de una forma rudimentaria, pero que ese radio le permitió escuchar voces del Caribe, voces de su patria borinqueña, y lo mantuvo de alguna manera conectado con su patria. Bueno, la amistad que establecieron entre ambos héroes, caribeños, latinoamericanos, ha sido entrañable. Cuando trasladaron a Fernando para otra prisión de seguridad en Arizona, pues se alejaron físicamente, pero mantuvieron esa comunicación, y él se quedó con la radio. Él se quedó con la radio y eso le permitió seguir disfrutando, escuchando voces y mensajes de apoyo, de solidaridad, particularmente del Caribe, de Puerto Rico y de otros países cercanos. Hay que destacar la firmeza, el coraje de un hombre que ha estado 36 años en la cárcel, y no en cualquier cárcel, en las cárceles, posiblemente las cárceles más duras que puedan existir en el mundo, que son las cárceles de Estados Unidos, sobre todo cuando se trata de personas que la política colonialista, imperialista, los aísla en condiciones realmente infrahumanas, y él sale con la edad que sale, y sale lleno de energía, de fortaleza, de firmeza. Es decir que 36 años no han doblegado el espíritu de lucha, el espíritu combativo, y sobre todo no han doblegado sus ideas independentistas. Cuando uno piensa en Nelson Mandela, que estuvo ese héroe sudafricano, que estuvo 27 años en la cárcel, parece una eternidad, imagínense lo que son 36 años, si es algo más que una eternidad. Sin embargo, ahí está, y está dispuesto a seguir, como él expresó en su momento de júbilo, junto con el pueblo que lo acogió, que repartió abrazos, tantos abrazos que le conculcaron, pues ahora los regala porque necesita eso. Incluso en la prisión él habla que le prohibieron hasta el cariño, la hermandad, la fraternidad, el amor, como parte también de los métodos de tortura que le impusieron. Y entonces, ¿qué dice él? A seguir trabajando y a seguir luchando, y habla de la unidad de las fuerzas patrióticas puertorriqueñas para lograr la independencia y la descolonización de esa hermosa tierra. 74 años tiene Óscar López Rivera ahora, a pesar de que yo diría que aparenta muchos menos, por su fortaleza física, yo creo que es una persona que se ha cuidado, a pesar de lo duro que ha sido la estancia en prisión. Y ahora mismo es un símbolo, precisamente, de la lucha por la independencia, como en su momento fue la campaña contra la base de Vieques, exitosa campaña que finalmente acabó en triunfo frente al gobierno de Estados Unidos. Bueno, pues ahora la lucha por la liberación de Óscar López Rivera, que ha acabado también en triunfo, de alguna manera se uniría a esa corriente. Y en estos momentos, bueno, pues es un capital político, sin duda, que el movimiento independentista quiere capitalizar. Sí, así es. Además, es una figura que, bueno, no solamente representa tanto para América Latina y para Puerto Rico en concreto, sino también para todos aquellos que, bueno, que siguen en prisión. Es decir, no podemos olvidar a Ana Belén Montes, a Buyamal, los que hemos hablado en otras ocasiones que también están presos en Estados Unidos por causas políticas abiertas. Y creo que es muy importante mantener el ejemplo de estas personas y, sobre todo, seguir reivindicando la liberación de estos que aún están en prisión. Por una cuestión tan, de alguna manera, arbitraria como fue un indulto presidencial. Es decir, no por reabrir el caso y mirar cuáles fueron las diferentes causas que llevaron a... O sea, cómo se siguió el procedimiento. Es decir, no se trató de una investigación a fondo que llevara a la escarcelación de estas personas, sino que fue por algo como es un indulto presidencial. Yo creo que eso es una de las cuestiones que también son de muchísima importancia de cara a los demás casos. Y en el caso de Óscar López, desde luego, una de las cosas que me parece más importante también es ese llamado a la unidad que hizo, tanto en el caso de Puerto Rico, pero que también se puede exportar de alguna manera a los demás países de la región donde la unidad, desde luego, es la que va a hacer que triunfen los movimientos y que se pueda salir adelante, sobre todo cuando se está luchando contra un monstruo. En el caso de Puerto Rico, es desde luego una de las cosas que se han de defender con mayor energía. Es decir, es un territorio muy pequeño, pero que necesita sobre todo de esa unidad para la visibilización y conseguir sus objetivos políticos. Finalmente, recordar las palabras del presidente Raúl Castro, que anticipaba un viaje de Óscar López Rivera, sin fecha aún, a la isla, donde, por supuesto, se le van a hacer homenajes muy populares. La historia no olvidará tu firmeza y lealtad a la causa por la independencia de Puerto Rico, que es esencial para nuestra América. Lázaro, querías apuntar algo. Sí, es importante también ese acompañamiento, esa solidaridad, esa calidez de la revolución cubana expresada por el presidente, nuestro presidente Raúl Castro, hacia un héroe, que representa la esperanza, representa la fortaleza necesaria para aglutinar esfuerzo y, sobre todo, reactivar con fuerza el movimiento independentista de Puerto Rico. Yo quería apuntar de que le preguntan el por qué les cancelaron este 17 de diciembre. Bueno, porque Puerto Rico no olvida a sus presos. Y se refiere a otros héroes puertorriqueños, donde estamos hablando de Andrés Figueroa Cordero, Lolita Lebrón, Rafael Cáncer Miranda, Oscar Collazo e Irving Flores, que también estuvieron luchando por la liberación de su patria y que fueron injustamente encarcelados y que, gracias a la solidaridad internacional y a la lucha por la liberación de estos héroes, donde él también participó, pues fueron escarcelados en 1979, si mal no recuerdo, por el presidente Jimmy Carter. ¡Gracias! ¡Gracias!